hola amigos pues resulta ser que sí se puede jugar de noche en rennesport mira ha cogido el bmw el hipercar este y vamos a dar una vuelta en el orden para ver qué tal es por la noche el juego permitidme aclarar un comentario que me han hecho en el vídeo anterior que por cierto muchas gracias por las visualizaciones que está teniendo la aceptación para lo que es el canal a ver me dice en un comentario que no llevo el coche recto o el volante recto parece ser según la conclusión que ha sacado este visualizador porque tengo demasiado directa la dirección o la fuerza bueno te voy a poner antecedentes un poquito no recuerdo tu nombre tengo una moza r12 una base directa live de 12 metros tengo puesto el juego a 60 de fuerza 60 por ciento el juego rennesport no permite mucho configurar mucho el force feedback es decir un filtro fuerzas mínimas y máximas y poco más pero te aclaro una cosita porque veo que no ves mis vídeos de manera habitual por eso me has hecho ese comentario vale a mí me gusta jugar con el force feedback que el desarrollador quiere que yo sienta con el coche de modo que en el software de moza tengo los valores lo más cercano al cero para que la base no meta fuerzas añadidas a las que el juego da eso lo hace muy bien que unos de hecho que unos en tanto los dos juegos que tienen en acepto y en acepto competiciones te dice que su consejo es que el juego es como es y que no te aconsejan meter fuerzas ni de más baches ni de piano ni nada estamos cantando lo más cercano al cero posible a partir de ahí ya lo que quiera sentir los pianos pero que es una fuerza sobre añadida vale entonces qué explicación tiene lo que tú has podido visualizar debido a que yo tengo en el software de moza las fuerzas lo más planas posible y aquí lo más cercano al cero posible es decir sin filtros y que la fuerza mínima sea cero quiere decir que el desarrollador quiere que yo sienta que él la fuerza sea así a mí no me ha parecido que no llevo el volante recto pero sí que es verdad que da bastante meneo pero es que el juego es así está configurado así vete con ese comentario al desarrollador y se lo dice en la base moza r12 da la sensación de que el coche no se lleva recto o que el volante no está recto eso es mi apreciación vale a la vez voy a dejar de mierdas vamos a darle caña bueno veis que de gráficamente por la noche en la visera se ve granulada una cosa muy rara y el incluso de bmw se ve hasta que es que no se ve o sea se ve ahí como motores por ahí granulado una cosa rarísima pero no veo pit y eso que ahora suena burl de repente no sé hay una cosa que no me mola que yo puedo meter cuarta quinta tercera quinta ahí ya subo un poco de velocidad pero lo más normal es que cuando cuando tú metes mira por ejemplo aquí está muy alto el el sonido de este coche comparado con el GT4 que acabo de probar antes que me ha gustado por cierto cuando tú metes segunda en el pit lo más normal es que se desactive el control de velocidad pero aquí no el force feedback de los hipercars es insucio o sea es ya no tiene el force feedback o sea no tiene o sea tiene poquísimo poquísima fuerza poquísima luego otro macho otro comentario de que los tcr tienen autoblocante pues vale por eso es la sensación de perder la dirección era por eso no tengo ni idea yo digo que el force feedback no está bien hecho en por ejemplo aquí en este coche los pianos y eso es bien igual que el para de pista a mí me gusta pero en este coche es que no noto inercias en curvas a es que ya como es posible que con este coche pueda ir con una mano con una mano y una mano sin embargo ahora mismo me voy a ir con un gt4 dónde está el gt4 y vais a ver qué la fuerza que tiene es mayor o sea serio yo creo que no es cuestión de fuerzas directas ni autoblocantes ni hostias que valgan vamos a ver voy a ir con una mano y me cuesta me cuesta ya eh torcer puede pero es incómodo puedo pero es incómodo y aquí si hay inercias aquí noto que el coche me escupe de hecho mirad y está bien hecho o sea y notas que él tienes control sobre el coche o el gt4 los pianos están muy bien y bastante bruscos que es lo que dije ayer depende del piano también depende del circuito pero por ejemplo vamos a ver este piano interior si lo pillo no se nota este es un bordillo que te subes un poquito no se nota traqueteo el enlosado este que no tampoco pero bueno es un gt4 puede ser que sea por eso a ver este lo mismo un bordillo un bordillo no hay traqueteo bordillo nada traqueteo nada tampoco bordillo nada un poco de bordillo menor medida vamos a ver si pilla algún piano que no te da bordillo bordillo sin traqueteo bordillo sin traqueteo enlosado se nota bien bien la banana bien perfecto mete meneo traqueteo ves se diferencia se diferencia entre el piano y el bordillo y el enlosado a ver aquí traqueteo ligerito enlosado hay mucha diferencia entre superficies está bien o sea que hay coches que están bien bien hechos este me gusta este no está mal este coche tema de este asunto es que ya tengo el competición para jugar con gt4 que no no aporta nada el juego es el problema no es cuestión de que pueda mejorar el force feedback los gráficos es que el juego de por sí el contenido que tiene aparte de que son muy listos ponen en el founders pack ponen nos life porque evidentemente no pueden poner road america han tirado lanzolo con nos life super bien visto el éxito que ha tenido el competición con el dlc de nos life verdad pues han cogido han dicho venga vamos a sacar la beta abierta y vamos a empezar a sacar dinerito vamos a sacar nos life parece bien parece loable respetable pero no sé en una beta abierta un juego que te vale 20 pavos ya el circuito y una chapa una chapa virtual que no puedes jugar creo no sé si me equivoco no puedes jugar no sé el time trial sí pero juegas tú solo que no puedes jugar con gente ni con más coches mira aquí está puesto el modo práctica es que eso te deja la práctica quiero ver meterme una hostia para que veáis el tema del daño que allá no lo dejé puesto vamos a ponerlo en día para que veáis que el tema del daño visual por lo menos está muy bien sí que es verdad que se nota una hostia se nota el bastidor y eso suspensión pero bueno el gt4 este me gusta como está hecho está divertido lo que pasa es que hay un aliás me parece exagerado este es por feedback me recuerda mucho al refactor me da el dar una opción contra esto para joder un poco el coche mira vale he perdido la no puedo vale he embarazado con la leva si no no me da vale vamos a ver por fuera déjame el teclado está muy guapo pues bien pues tiene una opción guapo no sé cómo se pone de frente no sé cómo se pone de frente pero tiene una opción guapo ahora vamos a ver si esto afectado a la conducción o no pues sí mirad cómo llevo el volante he hecho un cristo al motor no no ha afectado con el ostentro que me he dado la suspensión si veis abajo car condition la suspensión pone al 21% que dice que me queda un 21% de suspensión pues bien pero solo afecta al tema aerodinámico y a la suspensión no hay daños de motor hombre hombre es complicado hacer el sistema de daños pero es que no veis podría haber dicho el desarrollador ya que ningún juego tiene un sistema de daños como Dios manda salvo BNG voy a meter unos daños de puta madre y marco la diferencia y saco un contenido que tiene otros juegos pero el sistema de daños hago una innovación un poco chicos no sé a mí yo lo dije ayer me da pena me da pena porque el juego joder tiene un equipo trabajando y va a salir no sé va a salir bastante desgraciado la verdad pero bueno ahora que no me rollo más yo creo que ya no voy a probar más Renesport ya lo he probado todo lo que hay hasta ahora así que creo que va a ser el último vídeo por ahora hasta que saquen más contenido vale a ser felices hasta luego